En cabeza a la jefa de gobierno, el diálogo cero impunidad y justicia absoluta para mujeres y niñas, acompañada de especialistas, legisladoras y organizaciones sociales, Claudia Sheinbaum enlistó las acciones que realiza su gobierno para combatir la violencia de género, como la asignación de abogadas en ministerios públicos que derivaron en la apertura de 3,579 carpetas de investigaciones, así como la instalación de 27 centros de atención a mujeres. También dio a conocer la firma de un convenio con la UNAM y otras instituciones para contar con una policía que cuente con, valga la redundancia, con perspectiva de género. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.